... Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los Mundos, quien dice en el Sagrado Corán, los mártires ante su Señor tendrán su recompensa y su luz. A testigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah, y a testigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros, y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente el materio, o sea, morirse tras haber luchado por la causa de Allah, tiene una posición tan elevada dentro del conjunto de las órdenes divinas prescritas por Allah, alabado sea, es un propósito tan noble y sublime, pues Allah, alabado sea, escoge a quien quiera de sus siervos para lograr el grado del mártir. Refiriéndose a esto, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, he honrado con la muerte, dando testimonio de su fe a algunos, pues Allah no ama a los opresores. También dice, los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, y los que murieron por la causa de Allah, y con los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Además, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Si no fuera porque sería demasiado difícil para mi comunidad, no me habría quedado atrás en ninguna campaña militar. Ojalá pudiera yo ser asesinado por la causa de Allah, luego traído a la vida nuevamente, y morir nuevamente por la causa de Allah, y ser nuevamente revivido y vuelto a morir por la causa de Allah. Pues así, el verdadero mártir que muere por la causa de Allah, defendiendo su territorio, su honra, sus bienes, su patria, se le perdonará todos los pecados cometidos con la primera gotita derramada de su sangre, se le mostrará su lugar en el paraíso, se le permitirá interceder por 70 de sus parientes, pues así, es un negocio infalible y totalmente garantizado con Allah a la Badosía. Al respecto, Allah dice en otra lea del Sagrado Corán, Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso, sus vidas, sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torah, en el Evangelio y en el Corán. ¿Quién es más fiel a su promesa que Allah? Bienaventurados sean por ofrecer sus placeres mundanos para comprar los placeres de la otra vida. Este es el triunfo grandioso. También el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dijo, Aquel que es herido por la causa de Allah vendrá en el día del juicio final con su herida brutándole sangre, pero su color será el color de la sangre y su aroma será la fragancia del almizcle. Del mismo modo, el creyente debe mantener la fe y sentirse alegre y feliz por las personas que mueren por la causa de Allah. Pues, aunque mueren en esta vida mundana, deben saber que tendrán una vida mejor en el más allá con gracias inmensas. Al respecto, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Se regocijan por las gracias que Allah les ha concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido, que no sentirán temor ni tristeza. Se congratulan unos a otros por la gracia y el favor de Allah, porque Allah recompensa a los creyentes. También dice, y no digan que quienes cayeron por la causa de Allah están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. En ese aspecto, el martirio tiene varias imágenes que alcanzan el estatus espiritual del martel, entre las cuales se destaca la más grande, que consiste en la defensa de la patria, sacrificándose por ella, defendiendo su territorio y su pueblo por la causa de Allah. Pues el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice, aquel que muere defendiendo su propiedad es mártir, aquel que muere en defensa propia es mártir, aquel que muere defendiendo su religión es mártir, y aquel que muere por proteger a su familia es mártir. También en otro hadith, le vino al profeta Muhammad un hombre y le dijo, mensajero de Allah, ¿qué piensas de alguien que viene a quitarme mi dinero? El profeta le dijo, no le des tu dinero. Entonces el hombre le dijo, ¿y si me combatiera? El profeta le dijo, combátelo tú también. Dijo el hombre, ¿y si me mata? El profeta le dijo, entonces serás un mártir. El hombre le dijo, ¿y si lo mato? Entonces el profeta le dijo, él estará entre los habitantes del infierno. Así, se debe dejar muy claro que el Islam ha prescrito la guerra únicamente en los casos en los que se requiera defensa contra la agresión de los enemigos. Pues el Islam no incita a la guerra ni al derramamiento de sangre, sino que lo limita a condiciones y a las exigencias de la situación. En efecto, Allah la Badajia dice en el Sagrado Corán, se les ha permitido combatir, es decir, a los creyentes que son atacados porque son víctimas de una injusticia. Pues Allah tiene el poder para socorrirlos. También dice en otra ley, y combatan por la causa de Allah a quienes los agradan, pero no se excedan porque Allah no ama a los agresores. También dice, si los incrédulos se inclinan por la paz, pues acéptala tú también y encomiéndate a Allah. Él todo lo oye, todo lo sabe. Pues así, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice en otro hadith, oh gentes, no deseéis el enfrentamiento con el enemigo y pedid a Allah que os ponga a salvo. Del mismo modo, el Islam, durante el transcurso de la guerra prescrita para la autodefensa, prohíbe rotundamente acabar con los proyectos de la infraestructura, los edificios habitados, etc. Pues los compañeros del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recomendaban y aconsejaban a los líderes y a los ejércitos para evitar cortar los árboles, quemar los cultivos, enfrentarse a los agricultores en sus campos, ni a los frailes en sus templos, ni matar a una mujer, ni a un niño, ni a un anciano, siempre y cuando no participen en el combate contra los musulmanes. Por esto, hoy en día, necesitamos inclinarnos a la paz, a la construcción y a la reconstrucción y evitar completamente la destrucción, pues todo lo que insta a la paz y a la reconstrucción del universo se concuerda prácticamente con los preceptos verdaderos de las religiones, mientras que todo aquello que insta a la matanza, a la destrucción, se contradice totalmente con todas las religiones celestiales e incluso con la ética, con los valores humanos y las leyes, así como son contrarios a los instrumentos y las normas internacionales. Entonces, todo aquello exige unirnos juntamente con el fin de establecer, promover la paz en todos los sentidos, enfrentarnos a los que llaman al estallido de guerra con el fin de lograr la felicidad deseada para la humanidad entera y establecer la paz y la seguridad para nuestras comunidades. Suplicamos a la que preserve a todos los países del mundo y que prevalezca la paz y la seguridad. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.